Los verbos hermosos sirven para que yo me haga un vestido y que tú, mientras sonríes, me lo quites. Volar. Extender las alas sobre la piel, ahora tatuada. Inspirar aire extremo mientras cierro los ojos. Tumbarme sobre el cielo. Volar. Mover suavemente las plumas que solo yo sé que tengo. Rizarme el pelo para estar más guapa por si mi chico mira por la ventana. Sonreír hasta que me duela el alma. Y volar. Ausentarme durante horas del mundo donde viven los humanos. A veces yo, convertirme en bruja para atravesar con dulzura la boca y la pasión del que me espera. Volarte sin piedad el corazón. Volar. 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 Volar.